El primer paso es soplar el vidrio para darle forma ya sea a una bola, una campana o trompeta, cualquier otra figura. El siguiente paso es el siguiente método que te mostré que es el plateo, que se le inyecta nitrato de plata a la esfera para que dé un brillo la pintura. El tercer paso es la pintura exactamente, darle el color a la esfera tal y como lo pida el cliente o como esté la demanda. Hay variedad de colores, nosotros manejamos arriba de 12 colores, ya sean mates, candies o brillantes. Entonces, terminando ese proceso pasa al proceso de decoración, donde todo es a mano, no se ocupa maquinaria, todo es a pulso, ya sea agujas, rellenas con un frasquito con resistol o a puro pincel, para darle la forma de nochebuenas o animales a la esfera. Y el siguiente paso es recortarle el rabito y pasar el empacado, proceso final. ¿Qué tipo de pintura se utilizan para decorar las esferas? Ok, el tipo de pintura son pinturas de agua para decorar. Y una que otra es pintura de aceite. Y las pinturas que ocupamos para pintar la esfera, para darles el color, se ocupa laca brillante o le llaman laca cristal, con tantito mateante si la quiere uno matizada, o laca automotiva por si la quiere uno candy, el color candy que le llaman. Y solvente es lo único que se ocupa y pigmentos de colores. ¿Más o menos cuánto se producen de la esfera normal de la clásica? Como 4 mil cajas mensuales, no incluyendo los demás tipos de tamaños de esferas. Pero si hablando de la comercial que es el 3 y medio, un taller aproximadamente como el de nosotros al año produce 100 mil cajas. ¿De cuándo a cuándo trabajan? Exactamente, empezamos a trabajar la segunda semana de enero, pasando el día de Reyes, y se trabaja hasta el día 12 de diciembre. Hasta el 12 de diciembre. ¿Y qué tiempo laboran más o menos durante esos días? ¿Cuántas horas? Antes de que empiece lo que es la mera temporada, lo que es de enero a julio, se trabajan 8 horas diarias, de lunes a viernes, sábado a mediodía. Ahí ya de agosto para adelante, los empleados siguen con el mismo horario. Nosotros, como fabricantes y dueños del negocio, nos quedamos más tiempo. Ya empezamos a trabajar de 12 a 15 horas diarias.